Esto es un ceviche peruano, una delicia gastronómica del país que además es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y hoy he madrugado para meterme en una balsa con unos pescadores y así navegar las aguas del Pacífico, en búsqueda del mejor pescado para hacer nosotros mismos nuestro propio ceviche a la peruana. Esto con el fin de comer lo que sería el ceviche más fresco de mi vida, del mar al plato directamente, siguiendo las técnicas tradicionales de un ceviche clásico para entender la tradición de uno de mis platos favoritos a nivel mundial. No tengo ningún reloj puesto para saber que son las 5 de la mañana y me están esperando ahí en la marina, en el desembarcaero pesquero se llama. Nos vamos a meter a lo profundo del mar Pacífico peruano, proteger el medio ambiente y eso es por aquí. Ahí se escucha el mar. Casi me voy. Casi me voy. Nos vamos a pescar. Nuestro propio pescado pasó en un ceviche, en alta mar, en el Pacífico peruano. Ese es el plan, espero que todo salga bien. Todos estos chicos son pescadores de aquí en la región y esa ciudad que está por detrás, que nos estamos despidiendo, se llama Máncora. Y como ven, alrededor está lleno de barquitos pesqueros. Puras balsas iguales a esta, como la que vamos a estrellar en este momento. La función de estas lanchas más grandes que tiene el motor es traer a los pescadores a sus lanchitas más pequeñas como estas, que se quedan aquí amarradas a estos grandes palos que están más lejos de la bahía. Entonces él viene con su motor y trae a los pescadores a sus embarcaciones y así se van a pescar tranquilos de una vez desde este punto que es más fácil. Al señor se le conoce como el púber del mar. ¡Hasta luego! ¡Suerte chicos, suerte! ¡Hasta luego a la abuela! Vamos a intentar pescar con algo que se llama la muestra. Hay diferentes tipos de muestras, depende de la muestra va a ser el pescado que tú vas a querer sacar. Ya lo vamos a tirar cuando el barco se mueve, va a dar la impresión de que es un pez. Entonces los peces grandes van a ir detrás de esto. Los colores son justos para que dentro del agua esto brille y llame la atención a pescados más grandes. Eso es lo que es la muestra, ¿no? O sea que vamos a sacar un pescado, un pez gordo. De todas maneras vamos a sacar algo rico. Ahí lo que estamos haciendo es recoger unos calamares que nos van a ayudar a pescar, ¿no? ¿Esos calamares son para pescar? No va a usar para... ¿Como carnada? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Gracias! Vea lo que nos lanzó el amigo del barco de al lado. Gracias. Y eso lo usamos para pescar como carnada entonces. Claro. ¿Ellos están recién sacados? Sí, esos son frescos, esos peques del día. Yo ayer no tenía ni idea que hoy iba a estar en un lugar de estos. Una de las primeras actividades es ir a otro tipo de embarcaciones como esas grandes para recoger carnadas. Hay muchas de ellas que están llenas de langostinos, de langostas, de cangrejos. Y eso se usa como carnada para peces más grandes. Más calamares. Wow, estas son más grandecitas, ¿no? Está muy pegado a nosotros. Todas estas cajas están ya llenas de calamares y de langostinos y de tantas cosas. ¿A qué hora salen ellos a trabajar? Algunos son de meses, o sea, de un mes así en vez de la embarcación. Pero cuando salen diario a las 6 de la mañana. 3 de la mañana. Ah, pero hay personas que duran en esa misma embarcación meses. Claro. Durmiendo abajo. 2 meses. Regresan con 6 mil soles, 7 mil soles en vez. Por cada uno. Listo, ya tenemos la carnada, ya tenemos todo listo. Ahora vamos a empezar la pesca. Y a partir de aquí vamos a intentar atrapar nuestro almuerzo. Nadie come hasta que no pesquemos algo. También es estratégico seleccionar este momento del día. Cuando el sol ya está recién saliendo, son las 6 y algo de la mañana. Porque los pescados a esta hora tienen hambre para el desayuno. Y los pescadores aprovechan eso para pescar también el desayuno de ellos. Ahí creo que agarramos algo ya. Y parece que es algo grande porque está jalando duro. La cuerda está súper tensionada. Vea cómo se mueve la caña. Ahí viene, ahí viene. Estamos a punto de saber qué es lo que pescamos. Todavía nadie puede ver el pez, pero está aquí en esta posición. Ahí parece que viene. Ahí veo la carnada. Pero está desocupada, está sola. Ah, pescamos una red. Falsa alarma. Falsa alarma. O sea, terminamos fue siendo pescados nosotros. Fuimos pescados. Falsa alarma, muchachos. Vamos para el round 2. Esta es la cabeza del langostino, ¿no? Sí. Y eso se usa de carnada. Carnada. ¿Y el resto del cuerpo? Esto ya para la... Para comer. Ah, yo pensé que se usaba todo. Venga, miramos las cabezas de los langostinos. Ahí está, muchachos. Esta es la carnada que utilizamos también para atrapar algunos peces. Y el resto del cuerpo, pues, ya para el alimento del consumo humano, ¿no? Es mi turno de intentar pescar. Deseenme suerte. Ya estamos intentando pescar algo. Ahí uno se queda quietico. Y cuando empiece a jalar, empezamos a enrollar ya con esto, ¿no? Pues, obviamente, ustedes saben cómo. Yo no conozco los nombres técnicos. Solo sé que esto se llama caña. Y la carnada la muestra. Y no pescamos, no hay desayuno. Así de simple. Hoy no comemos nada hasta que no pesquemos algo. Esa es la muestra que me tocó a mí. Es un pescado, pues, de plástico, ¿no? Esta es la carnada que estamos usando, completamente desocupada. Intento dos fallido. Primera vez pescando, así que tampoco puedo prometer nada. ¿Usted cómo se llama? Porque aquí lo estamos viendo en la cámara, pero no lo conocemos. Mucho gusto. ¿Qué tal? Giancarlo, un gustazo. ¿Usted hace cuánto cocina las delicias del Perú? Cocinando ya llevo 23 años. ¿Y ceviches hace cuánto cocina? Ceviches desde que nací, creo. ¿Sí? Sí, así somos en Perú. Bueno, el ceviche va a estar en manos de nuestro parcero, así que seguimos intentando sacar un buen pez. Aquí lanzamos el ancla. Quiere decir que encontraron los pescadores un buen lugar, el lugar de confianza de ellos, que saben dónde hay pez. Y vamos a utilizar dos tipos de pesca, ¿no? Que es la que estamos usando ya habitualmente, que conocemos. Y una un poco más artesanal. Ya es con carnada de verdad, ¿verdad? Nuestra nueva caña de pescar. Exactamente. Muy artesanal, tu plomo, tu calamar fresco para pescar. Paciencia y buen humor. O sea, esto en la cámara tal vez se ve quieto, pero eso se está moviendo así, el barco. Por eso es que nos tomamos una pepa antimareos antes de venir para acá, porque si no ya estaría pálido, ¿verdad? ¿Y cuando uno se marea, que se tira el agua? Sí. Y sí. Cuando te mareas mucho es el agua. Lo ideal, si es que no ha sido mucho mar, no ir acá. Es como la montaña rusa. ¿Ahí dónde está usted? No vayas adelante, claro. No vayas adelante donde se va a mover más. Fue buena idea tomarme esa pastilla, yo creo. Ah, ¿la pastilla te ayuda? Claro. Si está en el suelo, levántalo un poquito, para que sientas que come el pescado. Ya. Ahí. Si pescate, va a ser esto. Y lo jalo para atrás, pues. Y lo jalo como para que lo aferre. Nuestro tercer intento por sacar un pez del pacífico, que no es tan pacífico. Parece que pescamos algo, ¿no? Jálalo, jálalo. Ahí está, no sé si puede ir, porque tengo una buena mano. Sí, sí, sí. Yo lo agarro. Otro coche. Otro coche. Tiene que confiar conmigo, bebé. ¿Se llama el coche? Coche, sí. ¿Este es un ceviche, papi? Sí, es un buen ceviche. Claro, por la carne que come. Va a saber de mucho eso. Su carne es muy... Este pez se llama coche y tiene dientes. Yo pensé que solo la piraña y pues el tiburón tenían dientes, pero... Bueno, este no es tan agresivo como la piraña. No, no, no. De hecho... Este mabino, si tú te tiras el agua, lo vas a ver. Se va a asustar. Va a huir de nosotros. Si usted le da la oportunidad a este, lo va a morder igual, ¿no? Claro, pero por ejemplo, acá el que la gente le tiene miedo, es a una anguila, a un tipo de anguila, que le llaman la morena. La morena sí te ataca. Es una anguila que te va a ver, te ve en el hueco, o sea, cuando buceas y la loca va hacia ti. ¿Usted lo ha atacado a algún pescado? Una vez solamente con una raya, una mantarraya. Ah, son peligrosas, ¿no? Sí, me corté aquí, me... Le dejó la cicatriz. Oye, acá están todos los coches, como dices, ¿sabes? ¿Cuál tamaño? ¡Guau! Tercero del día. Está grande, ese es el más grande de los tres. Hay que levantar para poder calmar, el camarón, el camarón está que gana. Yo estoy pescando con calamar, por eso no he pescado nada. O sea, que comemos ceviche, comemos ceviche. Ya tenemos el desayuno. Voy a cambiar de carnada, ahora voy a poner este langostino. Parece que los peces están con hambre de langostinos hoy. Que llegue bien abajo, soltamos la cabulla, soltamos la cuerda y seguimos esperando. Yo estoy desalimentando los peces. Yo vine para engordarlos. No tienes idea de lo que acabas de pescar. ¿Qué es eso? Qué hermoso. Qué bueno, no tienes idea de lo que acabas de pescar. Increíble, yo nunca he visto uno de esos. Ahí se va a inflar. Se está inflando. Oiga, pero eso fue que lo sacáramos y se infló de una. Este pescado, su seguridad es eso, en las púas. Su filete, su carne, este es... Manjar. Esto en China creo que es bien pagado, este pescado. Esto agarré algo. Esa. ¿Uno es el mismo? Con tu coche. Ya lo. Bien, bien, bien. Lo siento mucho, amigo, pero tenemos hambre. Ahora vamos a salir, acá hay otro. ¿Ese cuál es? ¿Cómo se llama? Ese se llama tromboyo. ¿Tromboyo? Esa es de la misma especie, el pez globo. Esa es de la segunda especie de pez globo. Ah, pero sin espinas. Esa tiene espinas, pero pequeña. Ah, o sea que es primo de este. Sí, sí. Primo hermano. Estamos sacando la familia. Estamos sacando la familia. ¿Ese está grande? Coche, coche. Sí, pero pesa. Buena, buena. Día de coche. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos buena pesca del día, vea eso. ¿Ese le va? Se le corta el labio para sacar la... No, pero se metió hasta dentro, vea que mire, del diente. Sí, sí, sí. Es que vea sus dientes, ¿no? Con le doblas el anzuelo. Ah. Con le doblas. Es que es donde uno le mete el dedo, se lo va acá. Sí, sí. Ah, un bebé, este. ¿Se devuelve al mar o qué? Sí. Chao, amigo. Se salvó. Esto se mueve así, ¿no? Ahí estamos en constante movimiento. Cuando la embarcación está quieta, echamos el ancla. Así que usted simplemente se para en esta tabla y automáticamente siente que está haciendo como snowboard. Como un deporte, ¿no? Como tabla. Tiene que tener equilibrio y se mueve harto. Es que aquí no se nota mucho, no se siente en la cámara. Se mueve bastante. Ya terminamos la pesca. Ese pescado que agarramos hoy en cantidades se llama coche. Es un pescado de piel muy dura. Entonces, cuando uno sale a pescar, no sabe lo que va a pescar. Y esta fue la pesca del día, ¿no? Y por la dureza de su piel, no lo podemos cocinar aquí en la embarcación como esperábamos. Va a tocar ir a la orilla y cocinarlo allá. Pero pues estamos en manos de un experto cevichero profesional. Así que me dicen que el ceviche va a quedar muy bueno y que ese pes en el ceviche queda delicioso. Dato curioso es que el ceviche peruano es patrimonio de la humanidad. Pero para comer ceviche peruano no hay que venir tan lejos, ¿no? Aquí a seis horas hacia allá hay una ciudad llamada Chiclayo. La ciudad de Chiclayo es la cuarta ciudad más grande, más poblada del Perú. Estamos en el norte, el norte del país. Aquí se come distinto y se tiene también una cultura diferente. Y no muy lejos de su plaza de armas, aquí en pleno centro de la ciudad, hay algo llamado el Mercado Central. Que caminando por alguna de estas calles iremos cuadra aquí, cuadra allá para lograr encontrarlo porque tenemos una cita. Vean el arbolito de Navidad como lo tienen aquí decorado con sus regalitos. La gente viene a tomarse la foto, salen a pasear. Esto está más o menos concurrido. La gente viene en familia aquí en Chiclayo a tomarse la foto con el árbol de Navidad. Estamos en este momento grabando este video todavía en diciembre. Ya pasó Navidad pero todavía se siente la alegría. Se dice que esta es la ciudad donde mejor se come en el Perú. Y eso no es decir cualquier cosita porque ustedes saben que la comida peruana tiene fama de ser la mejor del planeta. Y que esta ciudad se lleve ese galardón, toca venir a averiguar. No muy lejos de la plaza de armas de Chiclayo está este lugar llamado el Mercado Central. He venido hasta este punto del planeta por una sola razón. Y esto aquí es un negocio donde venden el papa a la huancadina, ceviche, tortitas de choclo para hacerle a uno semejante plato. Este plato aquí es mi desayuno del día. Esto aquí es una torta de choclo y por debajo tiene ceviche, papa a la huancadina. Y miren eso en el mismo plato como se ve. En un mercado donde toda la gente viene a desayunar al mismo lugar. Ceviche y papa a la huancadina en la misma cuchara. Yo viajé desde tan lejos para comer este plato. Y no desilusionó. Vale la pena tomar un avión no importa desde donde usted esté. Solo para desayunar esto que estoy desayunando. Voy a comer unos dos o tres desayunos en este momento. Así como lo vieron en esta ciudad se puede ir a la plaza comer un delicioso ceviche. Que todo ese plato como lo vieron puede costar hasta 5 o 6 dólares. Pero también el cuento gastronómico de Chiclayo es tan importante. Es un orgullo patrio de la gente que habita esta ciudad. Que usted puede probar muchísimos platos y muchísimas delicias en diferentes puntos de ella. O ir al mercado y comer un barato pero muy rico ceviche. O ir a un fino restaurante y comerse un cevichito de esos alta gama. Y simplemente si usted quiere tener la experiencia de meterle muchas delicias a su estómago. Delicias del Perú. Esta ciudad es clave para eso. Clave. A Chiclayo también se le conoce como la ciudad del amor y la ciudad de la amistad. Porque dicen que aquí la gente es demasiado querida. Y no solo eso sino que tiene un clima perfecto. Ni muy caliente aunque puede ser caliente caliente. Pero ni muy frío tampoco aunque puede ser refrescante. Usted puede andar así con esta camisita. Y con estos shorts todo el año. Eso y el ceviche eso es suficiente para mí. Y de Chiclayo volvemos aquí al bote. Vamos a comer entonces el cevichito a la peruana. A ver qué tal nos queda. Ese cuál es el pez gato, ¿sí o no? El pez gatito, sí. Parece un tiburón bebé. Sí, pero está muy chiquis. Ese hay que mandarlo otra vez para abajo. Mira, a tocarle esa espina pero no le pongas acá. Esa espina es muy... Esa espina es su arma. Tiene una babita que te va a doler. Y hay que saberlo coger. Mira, si la espina queda entre la mano. Ah, claro. No, pero yo no lo quiero agarrar ya. Que si me pica esa espina daño el viaje. Y este globo se infló pero dentro del hueco de la cerveza y ya no sale. Ya se quedó ahí. Se nos escapó el globo de la caja y toca agarrarlo con esto porque es tan baboso. Pero miren esto. Increíble. Ese globo está completamente inflado. Muchas gracias. Vale. Ay, el pescado, hermano. Ah, no, gracias. Ya estamos de día, ¿no? Para ver la pesca en el mismo muelle donde embarcamos. Todos los pescadores vuelven ya, los profesionales, con la pesca del día. Y vean esta cantidad de variedades de pez de todos los tamaños. Estos de aquí son vela pero parecen atún, claro. Ese grande de ahí es el tiburón martillo. Un pez muy popular aquí en la región, ¿no? Estas imágenes de aquí pueden ser fuertes. Pero si usted come pescado, come pollo, come carne. La mayoría de nosotros está acostumbrado a ir a un supermercado y comprarla en un paquete envuelto en plástico. El pedazo que le vamos a comer, ¿no? Entonces poniendo las cosas en la balanza, pues. Así las imágenes sean fuertes. No evita que cuando usted se come ese pescado en un restaurante, las mismas imágenes no dejen de ocurrir pero en otro lado. Nuestro amigo tiene aquí un negocio frente al mar. Es un restaurante que estaba justo frente al mar. Y cuando yo lo conocí, me iba a probar unos ceviches. Ayer almorcé ceviche y me dijo que eran pescas del día, ¿no? Que allá van los pescadores, sacan el pescado y comen del ceviche y él mismo lo prepara. Así que le dije, ¿por qué no me lleva a pescar tan bien? Ahí tenemos, él ya está organizando esta mesa. Le vamos a cocinar algunos platillos peruanos con el pescado que, con tanto sacrificio, sacamos hoy del mar. Aquí está nuestra pesca. El único que no vamos a filetear es el globo porque se necesita cierta ciencia, ¿no? Pero esto es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con todos los coches, ¿ok? ¿Recuerdas que te contamos que el coche, su piel es muy, muy dura? Menos mal que tenemos un buen cuchillo. Entonces lo que vamos a hacer, usualmente por acá se desvisera. Pero vamos a ir de frente para sacar el filete. ¿Ves cómo tuve que empujar un poco con el cuchillo? Sí, se ve que es duro. Se ve que es duro. ¿Por qué no le sacamos las escamas? Porque vamos a usar el filete en sí. ¿Esos que le estamos quitando la piel son los que van para un ceviche o para qué tipo de plato? Todo lo que vamos a hacer, vamos a hacer ceviches. Vamos a hacer sushi. Vamos a hacer tiradito. Solo cosas frescas, que es lo mejor para este tipo de pescado. Tenemos todo listo, los ingredientes para hacer un ceviche clásico. Lo más clásico de lo clásico y lo más fresco de lo fresco. En ceviche peruano yo creo que no se puede, ¿no? Más fresco imposible. Más fresco imposible, más peruano imposible, más clásico imposible. Cada uno va a agarrar un filete. Tu cuchillo, saca mucho filo. Primero vamos a terminar de filetear. El pescado en la parte de acá no tiene espinas. Acá sí. Vamos a agarrar y vamos a deshacernos esas espinas. Pues cortamos al medio, seguimos la línea y tú mismo lo vas a sentir. Se quedó sin espinas y acá todavía le queda un poquito. Siéntelo. Eso es puro filete, filete, filete. O sea, eso ya se puede comer así nomás. Un poco de soja y a comer. La idea de un ceviche es de que el pescado tenga todo el sabor del ceviche por fuera y por dentro que mantenga su sabor intacto. Entonces, ¿cómo llegas a hacer eso? Con dados. Si tú lo cortas muy pequeño, se va a sobrecocinar. Si tú agarras y le das tipo cortes sesgados con un poco más de cuerpo, va a tardar mucho más el limón en cocinarlo. Ahora el corte en el medio. Sí, aquí tengo espinas. Dale corte en el medio del pescado. Así. Eso, siguiendo esa raya. Agarras y haces tus dados o tus cubos. Ponos acá para hacerlo diferente, entonces le hacemos competencia. Un poquito menos, no le echas todo. Eso, muy bien, ahí estamos. Vamos a poner ají limo. El ají limo, por favor, recién ha sido catalogado como el mejor vegetal de Perú, de hecho. Si gusta, huélele un poco. Es más, si trae uno para que lo partas, va a ser muy picante. Estamos con eso. Agárrate una cuchara, yo una cuchara. Le das una vueltita solo para que se integre lo que le has echado. Esto de aquí es consomé de pescado. ¿Cuál es el truco también del ceviche? No lo aplastas el limón hasta el lunes. Solamente poner alrededor de seis tapitas. El costado ayuda a que se integre mejor y no maltratas el pescado. Yo creo que ya está. Agarra tu beso, en un lado tu canchita, y en otro lado tu choclito. Sé feliz. Bueno, tu primer ceviche no podía ser menos que frente al mar, ¿no? Increíble, ¿no? Y en Perú. Siendo este mi primer ceviche peruano, hecho con mis manos, gracias al parcero que me está ayudando, en las playas de Perú, con pescado que sacamos esta mañana. Esto es poesía, hermano. Vea qué lindo quedó. Ahora pues toca la prueba de oro, ¿no? Por favor, claro. Esta es la prueba final, la prueba de oro. Vamos a meternos un pedacito de pescado así nomás. Eso está muy bueno. Muy bueno. Hermano, gracias por esa lección. De verdad. Esto es entonces un ceviche clásico peruano. Hay muchas variedades. Pero este sería el más clásico de los clásicos. Y el más fresco de los frescos. Salud. Hermano, muchas gracias por ese ceviche. Un placer. Quedó pero perfecto con la experiencia de pescar y todo. A este man yo lo conocí ayer aquí sentados en su negocio. Usted no hace esto con todo el mundo. Usted dijo vamos a pescar y pescamos. Pero si alguien que está viendo esto quiere hacer esta misma experiencia del video, lo podría hacer. Claro que lo hacemos. Usted viene por acá a Furonguils, acá en el norte de Perú, en Máncora, y hacemos experiencia frente al mar. La idea es que consumas solo que has pescado, que tú mismo lo cocines. Todo esto mientras estás con tus pies en la arena. Oiga, muy buena la experiencia hermano. Muchas gracias. Qué buen ceviche. Gracias. Yo venía a Máncora a descansar unos días porque estoy haciendo toda esta travesía de Perú y dije bueno aquí vamos a tomarnos unos días de recargar energía. Conocí a Giancarlo. Lo conocí aquí. Aquí. Hablamos un rato, me cayó bien, me pintó el plan y yo dije págale de una. Y salió este video. O sea, esto fue completamente. Salido de la nada. Pero una experiencia que recordaré para siempre. No solo cocinamos ceviche, también cocinamos otras cositas justo en esta mesita frente al mar. Por ejemplo, aquí tenemos todo listo para hacer unos makis. Es como un estilo de sushi realmente con lo que queda el pescado de esta mañana. Aquí en Perú también se come mucho sushi. En este justo momento estoy en la mitad de mi viaje por Perú, pero con la barriga llena y el corazón tan contento de las delicias que acabamos de comer. Yo realmente pienso, la gente de este país debe ser muy feliz. Y se comen así casi siempre en una base regular de alimentos. ¡Qué envidia! Porque definitivamente en esta tierra sí que se come sabroso. ¡Gracias!